¿Por qué no volviste al club de tus amores? ¿Tenés alguna respuesta? ¿Y es por esto la culpa la tuve yo? ¿La tuvo otra persona? ¿O fue el destino? No, no se dio. En el momento que intenté o cuando en la etapa de jugador no se dio ese momento. Pará, pará. ¿Intenté? ¿Vos? ¿Te fueron a buscar? ¿O vos intentaste la vuelta? No, uno cuando sale de un club generalmente es agradecido e intenta devolverle algo, ¿no? Terminaba el contrato con el español y creía que era un buen momento. No se dio, no se encontró el lugar y después siempre miro el lado positivo eso me dio la posibilidad de buscar otras cosas terminé en Quilmes, hoy trabajo en Quilmes las cosas a veces pasan por algo ojalá que en algún momento pueda tener alguna opción pero siempre sin forzar las cosas tienen que ser por por el gusto de estar, de trabajar de seguir apoyando en definitiva hoy estoy en una etapa de mi carrera que intento ser lo más profesional posible seguir aprendiendo, seguir creciendo y soy un agradecido a Quilmes hoy Quilmes la siento como en mi casa ¡Gracias!